comunicado lamentable del atlético de madrid arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv donde vamos a analizar el comunicado del atlético de madrid presentado de manera oficial por su consejero delegado gil marín y donde vamos a dejar lo dicho nuestra opinión a las claras con respecto a la línea que está llevando el atlético de madrid que es básicamente el propio adn antimadridista que ha tenido el atlético de madrid exportado dentro de comunicados públicos ni más ni menos pero claro cuando en este caso en dicho comunicado donde voy a ir con la parte más de más relieve porque hay mucha paja y mucha tontería pero lo mollar básicamente lo que está haciendo el atlético de madrid en esta parte en este párrafo final del comunicado es integrar en la sospecha al propio real madrid con aquello de la integridad de la competición no puede estar en duda hablando de que considera que el caso enriquez negreira y el barcelona dañan enormemente la creibilidad de nuestro fútbol patapín para plan bajamos un poquito y dice en las últimas semanas hemos tenido acceso a una información muy relevante que requiere una investigación seria no tenemos más remedio que llegar al fondo de este asunto así lo hemos exigido todos los clubes de la liga a excepción de dos ojo el club que debe ser investigado y otro más debe ser que en ese momento a gilmarín pues por ejemplo que aunque hayan sido las declaraciones que han sido y han tenido el volumen que han tenido emilio butragueño ha hablado a ese respecto y ha solicitado que se llegue al fondo de esta cuestión que sí que lo ha hecho emilio butragueño que es un hombre totalmente de perfil bajo y a mí me gustaría quizá unas declaraciones pues más contundentes pero a lo mejor es que el real madrid señor gilmarín lo que no quiere es aparecer en un comunicado con la marca de la liga donde entiende el propio real madrid que ha estado haciendo denuncias en su canal con respecto a los arbitrajes desde hace muchos 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 años mientras los demás callaban puede ser que sea eso y puede ser también que usted está aprovechando pues la coyuntura del derbi a su favor y haciendo creer a la gente que la agresión de correa y la justa expulsión de correa tras agredir a rudiger pues a lo mejor es que a usted le viene muy bien todo esto para generar generar más clima más confusión más tensión y más arma arrojadiza como empleo correa en este caso arma arrojadiza en contra del real madrid desde su sentimiento antimadridista y lo que usted quiere es hacer colar al real madrid dentro de todo este caso lamentable y terrible que es el caso del barça gate a lo mejor usted lo que quiere es eso usted no tiene ninguna prueba de que el real madrid esté metido en absolutamente nada el real madrid a nivel público puede actuar mejor o peor y entiendo que el real madrid obviamente lo dicho en este canal se tendría que posicionar de alguna manera pero en el día de ayer tras el derbi y en el propio derbi emilio butragueño habló habló y dijo lo que dijo que quiere que se llegue hasta el final en este asunto nos gustará más o menos la línea de comunicación del real madrid habrá llegado tarde que ha llegado tarde pero ha llegado entonces no digamos que el real madrid no quiere nada en absoluto insisto su portavoz ha hablado y quiere pues llegar hasta el final usted porque en ese comunicado donde aparecen los términos barcelona enrique negreira mete a otro club más lo que usted quiere decir es que el real madrid no quiere justicia deportiva ustedes usted lo que quiere decir es que el real madrid está metido en el tajo usted no sé qué es lo que quiere decir lo que quiere es echar gasolina al fuego mediáticamente y lo que quiere es generar caos y lo que quiere generar es ese clima de odio en contra del real madrid y generar mancha y duda con respecto al propio real madrid competitivamente hablando a nivel lícito eso es lo que usted quiere generar como anti madridista que es esa es la realidad de este comunicado absolutamente lamentable si usted lo que quiere decir es que el real madrid pues les roba dígalo dígalo que el real madrid roba al atlético madrid dígalo claramente pero hombre con pruebas con facturas con facturas como ha estado haciendo el barcelona pagando al vicepresidente del cta durante más de 20 años que ya todo esto como demostraron otros medios al margen del mundo etcétera ya otros medios están sacando de que esto viene desde el 95 parece ser desde 1995 y por cierto su padre jesús gil era el que hablaba de el tal enrique enrique negreira con respecto al fútbol club barcelona pero bueno ese tema anti madridista con respecto a los atléticos promedios eso es imposible siempre va a estar ahí pero cuando usted hace un comunicado cuando usted hace un comunicado público que va a tener el impacto que va a tener cuando está metiendo al real madrid como lo está metiendo pues lo que usted quiere es generar esa duda y ese caos y esa incertidumbre porque el real madrid no se ha presentado por cierto en una comisión en la cual el real madrid y el barça están presentes es decir el real madrid no está dentro de esa comisión de la liga por lo tanto no podía aparecer en ese comunicado de la comisión de la liga puede hacer su comunicado independiente en tal caso que muchos madridistas podían pedir más o menos y de una manera más clara y evidente porque lo que nos hemos encontrado es a ferreras y al buitre que me parece poquita cosa y así tal cual pero decir o dejar caer que pues bueno tras lo de ayer el real madrid pueda estar de alguna manera metido en todo esto pues es lo que se puede interpretar perfectamente vista la poca claridad de este comunicado y lo que quiere repito es dejar mancha mancha en el real madrid en fin esa es mi opinión al respecto me podría alargar más yo creo que ha dejado este canal clara su postura a este respecto yo no vi al real madrid pues hacer comunicados públicos por parte de su presidente o similar cuando nos tangaron presuntamente la liga 20 21 con una mano clarísima por ejemplo de felipe en el metropolitano yo ese día no vino ningún comunicado público formal del real madrid no no lo vi o cuando en el partido ante el sevilla en valdebebas pues pitaron la mano que pitaron a militao y el penalti clarísimo a karim benzema vuelvo a repetir digo por ir con un caso evidente ustedes lo que están dejando claro es que en esta cuestión arbitral el real madrid pues puede tener algo que ver que vaya en contra de los propios intereses del atlético de madrid mire señor gilmarín a los madridistas el atlético de madrid como tal como club competitivamente hablando como club de tú a tú nos importa una m porque el atlético de madrid es un club que está muy por debajo históricamente del real madrid y ustedes lo que han querido vender toda su vida es el franquismo a favor del real madrid el ente público a favor del real madrid y todo absolutamente a favor del real madrid porque tienen ese punto evidente de inferioridad marcadísimo anti madridista toda la vida esa es la realidad y cuando tienen una ocasión para poder armar trajín y meter al real madrid por medio es lo que quieren es lo que quieren y como ponen ese comunicado usted pues ahí están periodistas ex árbitros todos esos periodistas ex árbitros con los que en algunos casos usted se dedica a hacer barbacoas claro es que así funciona esto usted todo ese tema lo maneja muy bien sabemos las relaciones que tiene con el grupo prisa y otros grupos mediáticos lo sabemos estupendamente pero no quiera engañar a la gente y no quiera meter al real madrid como club dentro de toda esta cuestión de enrique negreira y al barcelona hable del barcelona y sueltenos el brazo sueltenos el brazo de verdad que sí porque los árbitros acertarán y se equivocarán aunque en este caso la jugada de ángel correa es una expulsión tan evidente como fue la de savage con el mismo protagonista con rudiger hace tres temporadas en champions exactamente lo mismo un codazo fuera de lugar sin balón de por medio es la puñetera realidad por mucho que ustedes y algunos periodistas quieran intoxicar y manipular y algunos madridistas también de medio pelo pero la realidad es que es expulsión agresión y expulsión y da igual que mida unos 70 unos 50 unos 90 el agresor se habla de una agresión un codazo que se emplea sin balón de por medio sin sentido común y lo único que quiere es agredir en este caso a antonio rudiger ni más ni menos entonces lamentable y tristísimo ver este atlético de madrid pues eso un atlético de madrid menor que no ha hecho nada esta temporada no va a optar por ningún título que lo que quiere es tapar su malísima temporada con estas cosas y de paso pues ese es el título en realidad que se lleva el atlético promedio y la propia y el propio club que es intentarle fastidiar la liga al real madrid porque es a lo que ha quedado el atlético de madrid como club ya ni siquiera llegáis a las copas de europa donde os ganábamos en las finales no no ni siquiera llegáis estáis para esto para nada más es en lo que ha quedado un atlético de madrid arruinado y falta de índice competitivo a nivel europeo eso es el atlético madrid y esa es la realidad para lo único que sirve usted gilmarín y el atlético madrid es para hacer comunicado de este tipo y en tal caso para fastidiarle la liga al real madrid póngase trofeo en la sala de trofeos del atlético madrid que yo lo veo por cierto bastante vacío deja tu comentario en el cajón de comentarios respecto al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao